El martes próximo se instalará oficialmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Entre sus atribuciones está evaluar la gestión de los organismos designados por este Consejo, entre ellos Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y Superintendencias, entre otros. ¿Cuál es el alcance de esas evaluaciones? Les consultamos a varios analistas. Una vez integrado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, empezará su trabajo sobre la base del anexo 3 del referéndum aprobado el 4 de febrero en las urnas. El documento establece que el Consejo en Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, en el plazo máximo de seis meses desde su instalación, pudiendo de ser el caso declarar la terminación anticipada de sus periodos, y si lo hiciera, procederá inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección. El jurista Medardo Leas explica que la evaluación no significa una rendición de cuentas, sino una verificación del cumplimiento de sus funciones para garantizar la institucionalidad. Porque ahora, por ejemplo, usted ve que en la Contraloría, un mal Contralor, nadie ve, nadie oyó, y no asoman los documentos, viene otro nuevo Contralor, y ahí sí comienzan los procesos de investigación. Entonces no funciona la institución como tal. Las autoridades a evaluar son la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Magistrados de la Primera Corte Constitucional, Superintendentes de Comunicación, Bancos, Compañías, Economía Popular y Solidaria, Ordenamiento Territorial y Control del Poder del Mercado. El ex-contralor Marcelo Merlo señala que ante la situación sociopolítica que vive el país, con los escándalos de corrupción denunciados, el Consejo de Transición podría tomar decisiones urgentes. De declarar, en este momento, terminadas las funciones de todos los que han sido designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Conocer Social, por la forma en que llegaron a esas funciones. El anexo 3 agrega que para el efecto expedirá una normativa que regule el proceso de evaluación, garantizando el debido proceso, con audiencia a las autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de impugnación y participación ciudadana necesarios. Al respecto, los juristas tienen diferentes criterios. El debido proceso está garantizado en tanto en cuanto se da un derecho de legítima defensa a los afectados con una terminación anticipada. No es que se les manda a la casa porque sí, simplemente es una declaración, una decisión de declarar anticipadamente terminado el plazo para el cual fueron elegidos. Aclarando de que este no es un juicio, porque el hecho de que les den las garantías del debido proceso significa que tienen que escucharles también a las autoridades en una audiencia pública donde también puedan intervenir, por ejemplo, terceros afectados. Al final, concuerdan en que los problemas del país no se podrán solucionar solo con el cambio de personas en las instituciones, sino con reformas integrales. Son las siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Este es parte de los desafíos por venir en este proceso de renovación política a partir de la consulta popular. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Benalcázar. Él es nuestro invitado para analizar esto. Gracias por aceptar esta invitación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se enfrenta a una tarea ardua y compleja. Tiene que definir los procedimientos. En su opinión, ¿cuáles deberían ser? Mire, los procedimientos están en las leyes. La primera cuestión, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, existe un capítulo sobre el control social, en donde hay diversos mecanismos que podría poner en acción el nuevo Consejo, la abeduría ciudadana, el control social, perdón, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, son algunos de ellos. El Consejo puede determinar otros mecanismos de control social que consideren procedentes. O sea, la verdad es que... ¿Hay una metodología? Sí, existen ya instituciones creadas por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Pero en este caso, perdón, ¿más que instituciones, procedimientos? Sí, pues podría haber, por ejemplo, podría designarse una abeduría ciudadana al Consejo de la Judicatura para determinar cómo han sido sus actuaciones, investigar si es que verdaderamente ha actuado esta institución con independencia. Si es que, por ejemplo, uno de los temas más candentes de este Consejo de la Judicatura ha sido la destitución de jueces. Si ha sido hecha conforme a los alineamientos legales o si no ha habido interferencias. Hay muchas evidencias de que ha habido interferencias. ¿Y usted creo que, piensa usted que esto demanda necesariamente veedurías ciudadanas? Puede ser. Este procedimiento. Si es que podría ser uno de los mecanismos, no digo el mecanismo. Otra es la rendición de cuentas. Bueno. El tema de las veedurías, le digo, tal vez usted lo ve con un poco de escepticismo. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere ser veedor. A mí me parece, en mi actividad académica, cuando he sido profesor de estos temas, a mis alumnos les he puesto a reflexionar sobre si un veedor debería tener encima el delito de injuria. Yo creo que es un absurdo que un veedor que va a controlar y que tiene que decir las cosas que no le gustan al que ha sido observado, que encima que esté con el miedo de que le acusen de injuria. Entonces, este tipo de cosas debería tener en cuenta, se deberían tener en cuenta, porque la veeduría no funciona si no se le da cierta blindaje al veedor. Podría ser también realizar investigación en algunas entidades sobre cómo, sobre si han cumplido o no han cumplido la ley. Ya hay investigaciones de más, ya auditorías más serias con comisiones especiales para... Yo tomo como una de las esperanzas mayores de la ciudadanía y especialmente de los abogados, que el Consejo de la Judicatura sea debidamente evaluado y quien tenga que ir a la cárcel, vaya a la cárcel y que tenga que irse a su casa, se vaya a su casa. Y el que tenga que ser glosado y devolver lo robado, devuélvalo lo robado, porque hay demasiadas, demasiadas irregularidades. Pero usted piensa que este tipo de consecuencias serán aquellas a las que podríamos aspirar los ciudadanos como resultado de esta evaluación. Mire, sí. Porque la determinación de responsabilidades de carácter penal, en fin, civil, administrativo, ¿a eso aspira usted que llegue este actual Consejo de Participación? Mire, lamentablemente sí. ¿Y por qué lo digo lamentablemente? Porque no debería ser así. En un país democrático, en un país donde haya división de funciones, en un Estado donde haya una Constitución, que no sólo se vive, sino que también se le... que se viva la Constitución. No sólo que se le diga que ha sido un regalo y con infinito amor, sino que también se la viva. Es necesario. Ahora bien, nuestro país... Mi pregunta, más allá de la necesidad, es, ¿realmente se dispone del tiempo y la capacidad para llevar a cabo este tipo de procesos que llevan a este género de conclusiones en el tiempo que tiene el Consejo? Si es que existe la voluntad de hacerlo, si se pone en los medios que tiene este nuevo Consejo, si hay voluntad, pues sí. Y además, terminando lo que me decía hace un momento, ¿por qué lamentablemente? Porque creo que todos los ciudadanos necesitamos un baño de verdad, necesitamos saber qué ha ocurrido y saber y señalar a los culpables, no por un afán de venganza ni nada de eso, sino por salud social. Es necesario que estas cosas queden ya una moraleja para que no se vuelvan a hacer y eso es lo que se busca. Entonces, verdaderamente... ¿Recomienda usted entonces volver a la fuente original de las ideas y de los principios normativos, que es la propia ley del Consejo? Claro, es que la ley del Consejo no tiene por qué dejar de... por qué tiene que activarse. Debemos partir, para esta evaluación, de las funciones constitucionales que debe tener cualquier autoridad pública y particularmente de los medios que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. De todos los organismos a evaluar y eventualmente a sustituir a sus autoridades, ¿cuál cree usted o cuáles cree usted que deberían ser los primeros? Yo creo que el primero es el Consejo de la Judicatura. Estamos viviendo, los que somos abogados en libre ejercicio y los que nos dedicamos particularmente al área del derecho público y también a los del derecho penal, hay un escándalo terrible sobre la falta de independencia, que vale la pena saberlo. Se dice que ya va a ser imposible ejercer la profesión de una manera honesta si siguen las cosas como están. ¿Tiene evidencia usted de esto? Claro, ejerzo la profesión todo este tiempo, he vivido y he visto... ¿Y qué puede decir al respecto, de manera puntual? De manera puntual, que juez que sentencia en contra del Estado, por más atropellos que exista, que el juez que sentencia en contra de los políticos, de los amiguitos y de todo eso, se va a la casa por las sanciones que le impone el Consejo de la Judicatura. De hecho, soy abogado de tres jueces, destituidos simplemente por dictar una sentencia que no le gusta al Consejo de la Judicatura. Por eso le puedo decir que puntualmente me consta. ¿Considera entonces que este es un tema generalizado? Sí. Es un tema generalizado que tiene que corregirse, y especialmente no sólo corregirse, sino sancionar a quienes han cometido la infracción de involucrarse en las actividades jurisdiccionales de los jueces, porque la Constitución dice que los que han violado el principio de independencia serán sancionados. Cuando postula la idea de que un mecanismo de evaluación sea nuevamente volver a la veeduría ciudadana, ¿usted mismo estaría dispuesto a estar en la veeduría que evalúe al Consejo de la Judicatura? Yo sí estaría dispuesto. El que nada debe, nada teme. Claro que tendré que pedirle a mi familia que vaya, si sigue eso de la injuria, pues tendré que pedirle a mi familia que me vaya a visitar a la cárcel, porque no me pensaría callar nada. ¿Tan poca confianza tiene usted en este mecanismo? Lamentablemente hay una norma expresa en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social que dice que se sanciona por injuria al veedor. Tema que verdaderamente es un absurdo, que anula la veeduría. De hecho, hemos visto ya el caso de algunos veedores que han sido acusados de injuria. ¿Tendría que reformarse esa ley y quitarse...? No, no sería mayor problema eliminar la palabra de que son reos de injuria. Un veedor, un contralor, encima de eso, que si no me gusta al controlado, lo sigo juicio de injuria y empiezo a fastidiarle la vida. Eso es un absurdo. Quitando eso, con mucho gusto. Juan Carlos Benalcázar, doctor en Derecho, nuestro invitado en esta mañana. El tema ya lo han escuchado ustedes. Los procedimientos que deberían utilizarse para la evaluación que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición debe hacer en varios organismos de Estado que dependen de la designación de sus autoridades para ello. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Como siempre, les recomendamos la lectura de Diario El Telégrafo. En esta jornada, Diario El Telégrafo nos tiene información acerca de este evento deportivo, que es una demostración de las mujeres en busca de la equidad de género en el país. Las mujeres corrieron por la igualdad. Una noticia positiva que nos trae a colación un tema que debe ser de preocupación constante y permanente de la sociedad ecuatoriana. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Mañana, desde las 6 y 55, estaremos nuevamente con ustedes. Tengan una feliz jornada. ¡Suscríbete al canal!